Presidente, muy buenos días para todos y para todas. Un especial saludo para los pilotos de ADDAG y para todos los pilotos del país. Un saludo también a las instituciones que hacen presencia el día de hoy y que nos acompañan en este debate. Yo quiero empezar por manifestar que ADDAG es en efecto un sindicato representativo del sector. De hecho, las mismas realidades a las que nos hemos visto abocados por el paro de Avianca da muestra de la capacidad de movilización que tienen, pues con sólo un hecho cierto que es la decisión de no volar, han logrado precisamente generar los efectos que Marta claramente aquí ha manifestado y eso muestra precisamente que es un grupo grande y representativo del sector. Grupo que además en este momento se encuentra movilizándose por causas que son justas. Están buscando mejores condiciones laborales para garantizar mejores capacidades, aptitudes, estabilidad laboral y lucidez que repercuten en la calidad del servicio y en la seguridad del transporte aéreo de nuestro país. Y también se movilizan como es justo para buscar mejores condiciones salariales y de vida, pues en últimas, en todas las empresas, los que generan valor son los trabajadores y tienen derecho a luchar por mejores condiciones de vida y lo han hecho los obreros en toda la historia reciente de nuestro planeta, que ha llevado a que tengamos incluso condiciones laborales hoy un poco más dignas que aquellas que teníamos hace un siglo. Pero se ha querido construir una matriz mediática en donde ponen a los pilotos como los enemigos del país, como los enemigos de los usuarios, como los enemigos de la industria, como los enemigos del desarrollo y eso no es así. Los pilotos están ejerciendo un derecho y están ejerciendo un derecho, como ya lo dije, también para buscar mejores condiciones que garanticen seguridad en la operación del transporte aéreo de nuestro país. Y los medios se han prestado para el tema. Han presentado toda esta campaña que ha lanzado Fromovis para señalar y estigmatizar a los pilotos con bastante beneplácito, mientras en muchos casos las reivindicaciones y los mensajes de los pilotos hacia el pueblo colombiano, en donde le manifiestan que están bien por ellos, son silenciados o son opacados. Eso también ocurre. Y el Estado colombiano ha cumplido también un rol en reforzar esa matriz negativa alrededor de la movilización de los pilotos de ACDAC. Y eso, precisamente ese refuerzo de esa matriz negativa, es la que ha permitido la radicalización, la radicalización de los discursos y la dificultad para poder llegar a acuerdos y consensos que den pronta solución a esta situación que en efecto, por supuesto, genera traumatismos en el país. No es el sindicato. Aquí el problema no es el sindicato. No es que el sindicato haga uso de su derecho constitucionalmente reconocido a la huelga. El derecho legítimo a no estar de acuerdo con las condiciones de empleo y a buscar mejores garantías. No es el sindicato. Aquí hay responsabilidades de la empresa, responsabilidades del Ministerio del Trabajo, responsabilidades incluso de la aeronáutica civil en el manejo que le han dado a esta situación y que ha llevado a la profundización del paro de los pilotos de Avianca. De la empresa, pues porque el tipo ha estado en una terquedad tremenda, atacando, señalando, persiguiendo, estigmatizando, amenazando. Eso es lo que ha hecho Fromovic durante este paro. No se le ha escuchado una palabra de conciliación, un venga conversemos, un venga dialoguemos, solucionemos esto por la vía de la concertación. No se le ha escuchado a Fromovic una sola palabra en ese sentido. Por el contrario, hemos escuchado son los ataques a los que ya nos tienen acostumbrados en los medios de comunicación y en las redes sociales contra los pilotos de Avianca. Porque a todas estas, a esta situación se llega, luego de un predio en el que se intentó concertar por la vía del diálogo y la empresa mantuvo las puertas cerradas frente a la negociación. Y bueno, como la negociación no surtió efecto en unas reclamaciones legítimas, en el uso del legítimo derecho que tienen los trabajadores, pues la gente optó por su derecho a huelga. Es más, aquí incluso si algunos han cedido frente a las pretensiones de la empresa en el pasado han sido los pilotos, que en un momento dado aceptaron congelamiento de sus salarios en momentos de crisis financiera de la empresa. Si alguien ha cedido en estos procesos han sido ellos, y ahorita que la empresa está bien, reclaman que ellos también tengan mejores condiciones. El Ministerio del Trabajo tampoco ha obrado bien. Primero, porque no privilegió la concertación, que es lo que constitucionalmente está mandatado. La Constitución de Colombia dice que se debe privilegiar la concertación y lo que el Ministerio privilegia fue la judicialización de la huelga a través del llamado al Tribunal de Arbitramento. Cuando lo que se debió haber hecho desde el principio era haber convocado la Comisión Permanente de Concertación y empezar a hacer un trabajo en el que ojalá el diálogo hubiera llevado a resolver el problema y no a profundizar esta situación tan compleja en donde queremos resolver el derecho a huelga vía los estrados judiciales, vía la impugnación de la legitimidad y legalidad de la huelga. Entonces, ha conectado con esa situación al permitir que sea la judicialización del derecho a huelga la que trase la ruta. Y además de hecho, pues en el marco de todo esto y del reforzamiento de esa matriz y de esa idea de la no concertación, ha permitido que avancen discursos que son completamente equivocados. Uno de ellos es este discurso de que el servicio de transporte aéreo de pasajeros es un servicio público esencial, porque no lo es. Y no lo es de forma material. La Corte Constitucional, en sendas certezas, entre ellas la C-450 en el 95 y la C-122 del año 2012, dejó completamente claro cuáles eran las condiciones para que existiera un servicio público esencial en el fondo. O sea, qué era lo que tenía que darse. Y la esencialidad del servicio público no está relacionado con la capacidad de afectación económica. Por ejemplo, que es dura. Obviamente es compleja. Obviamente la industria, el turismo, depende del servicio aéreo de transporte en buena medida. Pero eso no define la esencialidad del servicio público. No es la afectación económica. Son otras condiciones. La vulneración de derechos fundamentales o el bloqueo al goce efectivo de derechos civiles, además claramente mencionados. Por ejemplo, la Corte ha manifestado que se tiene que afectar la salud, la vida, la seguridad. En términos generales podemos decir que en este paro de Avianca no se afectan servicios públicos esenciales de otro orden, ni el goce efectivo de otros derechos fundamentales. Podrán decir, el derecho a la locomoción. Pues yo me he movido todo este tiempo. Andado por el país. Claro, me ha tocado tranochar un poquito más y montarme en el carro y coger las carreteras y pagar los peajes costosísimos de las concesiones que hicieron entregando la infraestructura avial. Claro, me ha tocado hacerlo y sufrido las demoras en las obras como el túnel de la línea, que me ha tocado padecerlo bastante. También me ha tocado padecer la corrupción en la construcción de la infraestructura del transporte en el país. Pero me he podido mover. Aparte porque Avianca no es la única aerolínea. Hay una posición dominante. Y en eso hay que asumir responsabilidades, porque también ha habido beneplácito de las instituciones del Estado la configuración de esa posición dominante en el mercado. Y ahorita voy a dar algunos ejemplos de ello. Pero no es la única y además no toda esta amparo. Y así lo estuviera, como les dije, hay otras opciones para movilizarse. Luego ese derecho no está afectado, no se constituye en un servicio público esencial. Además, por una razón. La huelga es un derecho constitucionalmente reconocido. En donde queda claro en la Constitución colombiana que sólo se prohibirá, salvo casos excepcionales, en donde se comprometan, como lo ha desarrollado la Corte en esas sentencias, derechos fundamentales y, bueno, como la salud, la vida, la seguridad, en donde se comprometan algunos de estos elementos. Pero también es claro que forma parte de nuestro bloque de constitucionalidad aquellos convenios internacionales que Colombia ha suscrito, entre ellos el convenio 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, convenios que son protegidos por el Comité de Libertad Sindical. Comité de Libertad Sindical que ha expedido algunas recomendaciones en donde hay, por ejemplo, en donde hay, por ejemplo, en las recomendaciones que realizaron en el año 2006 sobre el Comité de Libertad Sindical, donde hacen un listado, digamos, no exhaustivo de cuáles son, como estos servicios que no son servicios esenciales. Y en el listado incluyen la aviación general y los pilotos de línea aérea. Luego, la Constitución dice que debe prohibirse, que debe permitirse la huelga, que es un derecho, salvo excepciones de ley, excepciones de ley que no existen. O sea, en Colombia no está prohibida por ley, no está prohibido por ley el derecho a huelga en el transporte aéreo, no está prohibido por ley, no lo está. Entonces, no está reconocida la ley, luego no es una huelga ilegal. Y además de eso, Colombia ha suscrito los convenios internacionales, convenios internacionales que son vinculantes, particularmente estas recomendaciones, porque provienen de los órganos de control de la OIT. Y la Corte también ha sido clara que cuando provienen de los órganos de control de la OIT, particularmente en la sentencia T-603 del 2003, son vinculantes para el Estado colombiano y esto incluye este listado no exhaustivo de cuáles son, o no son los servicios públicos, los servicios públicos esenciales. En resumidas, frente al Ministerio del Trabajo y frente a la matriz que se ha construido alrededor de la huelga, la huelga es legal, la huelga es completamente legal. Está sujeta a la Constitución, está sujeta a la ley, está sujeta a los convenios internacionales que Colombia ha suscrito, porque no se ha prohibido por ley expresamente el derecho a huelga en este sector y además de eso, porque tampoco se cumplen las condiciones materiales que son la vulneración de este tipo de derechos para poder decir que es un servicio público esencial y en esa medida intentar restringirle el derecho a huelga. Y ni hablar de lo que está ocurriendo con la Aerocivil, que por supuesto es un tema que preocupa, que preocupa significativamente. Miren, recientemente un juez de la República, en una acción de tutela, falla ratificando lo que muchos ya estábamos diciendo, y es que no era posible permitir en Colombia la contratación de pilotos extranjeros para suplir los cargos de... Gracias, señor presidente. Sí, a mi señora Marta. Mire, yo quisiera hacer una anotación por cuanto me preocupa que se manifieste que en este momento la huelga no está prohibida para el transporte aéreo. Quiero manifestarle que la ley 336 de 1996 establece el transporte aéreo como un servicio público esencial. Y aquí en Colombia, el artículo 55 de la Constitución Nacional establece claramente que el derecho a la huelga está garantizado siempre y cuando no sea de servicios públicos esenciales. ¿Y por qué el transporte aéreo es esencial? ¿Y qué está ocurriendo hoy con el tema de la huelga? Que está afectando derechos fundamentales, de pronto no de los trabajadores de Avianca, pero sí de trabajadores de terceros, como los taxistas. En el caso de mi departamento, el departamento del Atlántico, dentro del tema no solamente del turismo de playa y de sol, sino el turismo de salud, de la salud. Y mucha gente acude a mi departamento, a las clínicas y demás, para la atención en salud, que hoy también se está vulnerando a muchas personas el derecho a que se les brinden el servicio de salud tal cual como se establece. Y si bien es cierto que el tema del transporte, aquí hay zonas del país en donde el servicio al transporte aéreo no llega, así que en casos del Amazonas y demás, entonces no podemos decir que esto no sea un servicio público como hoy está establecido, tanto en la ley como en la Constitución Nacional. Gracias, señor presidente. Bueno, me permito entonces atender la réplica que hace la compañera Marta con el mayor de los gustos. En la sentencia C-450 del año 95 de la Corte Constitucional, guardiana de nuestra Constitución, entre ellos el derecho fundamental a la libertad sindical, guardiana a su vez y responde a sí mismo a los convenios internacionales suscritos por Colombia ante la Organización Internacional del Trabajo, dice La esencialidad del servicio no debe considerarse exclusivamente por el servicio mismo, esto es por la naturaleza intrínseca, ni por la importancia de la actividad industrial, comercial o prestacional en la economía global del país. Y además de eso, queda absolutamente claro en la siguiente sentencia de la Corte, que es la sentencia C-1369 del año 2000, que en segundo lugar, y desde un punto de vista formal, que adicionalmente el legislador haya expresado, regulado, no sólo respecto de la definición de la actividad que se trata como un servicio público esencial, que está contenido en la ley que dice Marta, sino que adicionalmente haya restringido de manera expresa el derecho a huelga respecto a dicha actividad. Si ahí no dice y se le prohíbe el derecho a huelga, no está restringida de manera expresa, que es lo que la Corte Constitucional ha dicho sobre los servicios públicos esenciales. Regresando sobre el tema de la aerocivil, a mí me preocupa mucho, pues ya este juez de la República dejó claro que no podían contratar estos pilotos extranjeros. Y esto responde no a la idea de que el país va a abrir las puertas para que pilotos extranjeros puedan operar en Colombia, sino que responde al momento coyuntural y a la necesidad que tiene Efromovich por contratar pilotos para suplir los cargos o los vuelos que en este momento están siendo afectados por los pilotos que se encuentran en su ejercicio de huelga. Y es claro, es claro en nuestro Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 449, que el empleador no podrá celebrar contratos para suplir los cargos de aquellas personas que entren en huelga. No lo puede hacer. Y en esa medida desconoció, desconoció que el Congreso de la República es el único facultado para modificar la ley. Y la ley es clara acá en que no podían hacerlo. Entonces, se saltan las facultades que tiene el Congreso de la República y asumen desde la unidad administrativa de la aeronáutica civil, asumen competencias que no le corresponden como ya las habían asumido en el pasado, suspendidas por el Consejo de Estado en una de sus resoluciones, en la 5400 del 31 de diciembre del 2004, en donde a la aeronáutica se le da por aumentar las jornadas de trabajo, disminuir los tiempos de descanso y afectar también temas salariales, cuando no es competencia de esta unidad que debe expedir exclusivamente reglamentos técnicos. En ningún momento le compete a esta entidad entrar a generar este tipo de resoluciones. Ahora, y no solo se saltan las competencias del Congreso afectando además el derecho a huelga, porque ¿qué es eso? Es como estos pilotos están en paro. Entonces, hay que traer otros que vengan y suplan esa necesidad y afectando pues ese derecho a huelga, sino que también comprometen la seguridad, la seguridad de los usuarios del servicio de transporte aéreo en nuestro país. Y me voy a concentrar en un par de cosas que me llamaron la atención, revisando elementos de la resolución. Lo primero es que desconoce un hecho y es que aquí hay aeropuertos que requieren entrenamientos especiales y que no es tan fácil como que cualquiera venga y pueda aterrizar en ellos. Pasto, Bucaramanga, Cúcuta e Ipiales. Incluso la misma Bianca exige chequeos especiales en aeropuertos como Manizales, Santa Marta, Valledupar, Neiva, Pereira, Florencia, entre otros, lo que deja claro que se necesitan cumplir los requisitos para poder operar en ellas. Y uno dirá, no, pues claro, la resolución exige algunos requisitos. Y claro, claro que exige algunos requisitos. Y miremos, por ejemplo, qué dice la resolución. Que con un solo vuelo, con un solo vuelo en chequeo, dejarían operar a los pilotos en Colombia. Con un solo vuelo. Mientras, en muchos casos, los pilotos colombianos o en todo requieren 100 horas de vuelo en chequeos. Entonces, un día versus 100 horas. Y además de eso, le bastaría un solo día para quedar habilitado para volar en Colombia, mientras a muchos pilotos les toma cerca de dos meses en nuestro país. Luego, si es un elemento para responder de manera inmediata a la coyuntura, flexibilizando condiciones de seguridad y poniendo en riesgo la vida de los colombianos, lo que es bastante peligroso. Y en últimas, poniéndose al servicio, que es algo que a mí, claro, claro que me preocupa, al servicio de Efromobis, del gran capital, de la gran empresa, del monopolio, para contribuir a la consolidación de esta posición dominante por sobre los derechos de los trabajadores, sentando además un precedente peligrosísimo, peligrosísimo. Y es facultar o posibilitar a través de ejercicios de resolución el esquirolaje en Colombia, que es eso de contratar gente para que cumpla las labores de la gente que está en huelga. Y eso vulnera los derechos sindicales. Y a mí no se me olvida que las amplias mayorías sociales de nuestro país son trabajadores, son gente humilde, gente que está ahí en las empresas, en los supermercados, en las tiendas, y que han conquistado esos sectores obreros y populares, han conquistado sus derechos a través de la huelga, a través de la lucha sindical, y que muchos de los derechos han costado sangre y muchísimas vidas más en este país, donde han asesinado cientos de líderes sindicales. A mí no se me olvida. Y cualquier cosa que atente contra el derecho sindical, que en últimas es atentar contra el bienestar de las amplias mayorías sociales de nuestro país, merece todo el repudio y debe ser bloqueada en instancias como estas, el Congreso de la República, y no debería ser nunca avalada por ninguna institución del Estado. Las jornadas de ocho horas fueron conquistas logradas a través de la movilización. Y a mí no se me olvida, como espero, que a los trabajadores que ven este debate, y a todos, incluso los trabajadores de los ministerios, los trabajadores de las instituciones del Estado, no se les olvide que sus derechos laborales fueron conquistados a punta de la lucha sindical. Y estas acciones que se estaban tomando las afectan. Y nos alejan cada vez más de la posibilidad de resolver esto por la vía dialogada. Porque si el poder más grande, como Marta lo dice, que tiene toda la razón, el poder más grande que es la empresa, tiene además al otro poder más grande que es el Estado, acompañándola en esto, el poder más pequeño que son los trabajadores, pierde capacidad en este ejercicio de negociación, y termina radicalizándose los temas y frenando la posibilidad de tener una resolución efectiva. Aquí el gobierno lo que debería estar haciendo es, como su obligación, salvaguardar el derecho a la huelga, y propender por los escenarios de concertación, y asimismo luchar contra la concentración en el mercado de una sola empresa. Porque es que solo es una, es que no para el transporte aéreo del país, para una, una. Y miren las condiciones en las que estamos. Y esto es que hay consecuencia de los pilotos, o será consecuencia del monopolio que se ha logrado consolidar, dado el visto bueno del gobierno nacional en muchos aspectos. Y a mí tampoco se me olvida, tampoco se me olvida, que Fromovich también está relacionado en Colombia con escándalos como el acaparamiento indebido de Valdíos, también, en muchos casos, con el visto bueno del gobierno nacional. No se me olvida. Y aquí no podemos seguir construyendo una democracia, en donde todo lo ancho es para los grandes y los poderosos, y lo angosto es para la gente más humilde. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, mi doctor Víctor. Vamos a darle la palabra, doctor Felipe. El debate lo ordenamos desde el inicio. Yo creo que escuchemos al gobierno y después los honorables congresistas. Vamos a darle la palabra al señor ministro de Transporte. Bueno, muy buenos días para todos ustedes.